muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo 12 signos del zodíaco para este día miércoles 31 de mayo si señor del 2017 ya es miércoles miércoles 31 de mayo de 2017 que les parece vamos a comenzar por aries serán los cielos los que le expresarán a usted la información y las cartas le certificarán cada palabra que le dirán los cielos aries el progreso 4 de copa y mi amigo el 9 de copa de que se trata todo esto vamos a escuchar entonces a los cielos ahora aries comienza lo que es el progreso ok vamos para que lo veas mejor ahí está ok la carta del progreso se habla para aries de que se está tratando de levantar de una caída de podrás sentirte algo mareado el día de hoy con hambre bastante hambre sobre todo hacia el mediodía ok eso lo indica que podrás sentir hambre deseo de compartir con tus amigos sobre todo podrás realizar dos llamadas telefónicas en el día cuidado paternal recibirás cuidado maternal cuidado paternal ok lo cual podrá trasladarse en el ámbito de tu trabajo a cuidado vinculado con tus superiores es decir que tus superiores entiendan tus limitaciones y no te exijan más allá de tus limitaciones el levantarte lo marca el progreso que ves en pantalla ves que bonita carta ahora mira esto el compartir el cuidado el deseo de compartir de la llamada telefónica lo marca nueve copas que ves en pantalla y el cuidado familiar el cuatro de copas ok ahora seguimos Tauro carta de la codicia Tauro ahorcado y por supuesto aquí tengo esto es un 3 de basto ok Tauro así de sencillo escucha lo siguiente Tauro para el día de hoy en este horóscopo 12 signo te podrás sentir algo solitario te podrás sentir algo desamparado excesivamente sobrecargado de trabajo podrás recibir una llamada de una dama ok que quiere saber cómo estás cómo estás cómo te encuentras ok tienes deseo de alcanzar las alturas pero es que sientes que todavía no te has recuperado las caídas que has pasado sabes que tienes que asumir reto pero todavía no tienes digamos ese ímpetu para hacerlo ok pero sabes en lo profundo de tu corazón que tienes que asumir retos que están muy altos retos que te has trazado que están rondando por tu mente que son como una montaña muy alta pero tú sabes que estás como que algo arrodillado ok algo arrodillado mira quien te habla este amigo que está arrodillado la codicia ok se habla de sobrecargas de trabajo el ahorcado ok y el que tiene que subir la montaña es este hombre que ves en pantalla el del 3 de basto ok gemini la indecisión rey de oro y 4 de copa ok gemini tu horóscopo el día de hoy buen día para compartir con amigos para ir a la piscina para ir a trotar en medio del aire libre en la tarde para compartir en un club social energía que se podrá trasladar al ámbito de tu trabajo en el sentido de que podrás sentir ganas de compartir en tu oficina no verás a los clientes como personas simples clientes sino tratarás de ahondar un poco más en la vida de ellos en su familia afianzar los vínculos tendiéndole la mano ok es un buen día para comenzar a construir todo lo que son elementos de seguridad ok cercas todo lo que tenga que ver con cercas cámaras de seguridad es un buen día para cuidarse ok de la adversidad del robo del atraco sobre todo de aquellos que intenten y que tenderte la mano pero tienen un puñal debajo de la manga ok ojo con eso aquellos que te tienden la mano y tienen un puñal bajo la manga son los de la indecisión salir al aire libre es esta carta que ves en pantalla el 4 copas que le está ahí al aire libre y el deseo de compartir y ser generoso en tu trabajo lo trae mi amigo el rey de oro que trae ese oro en pantalla que trae en su mano ¿lo ves? cáncer la carta de la desesperación 3 de copa esto es un 5 de copa cáncer tu horóscopo para ti hoy laberintos laberintos bastante indescifrables te sientes como que estás dando el giro sobre el giro y giro y giro y giro sobre el mismo círculo y que no sales del mismo círculo y giro y giro y giro y no terminas de salir de ese círculo te sientes inspirado pero algo cansado al mismo tiempo ok cáncer se está hablando de que si tienes altas metas podrás ver como se empiezan a derrumbar las bases de esas metas de ese camino que te has trazado a nivel familiar hay comprensión cáncer hay solidaridad sobre todo de una dama en tu nivel familiar a nivel de tus hijos tus hijos tienen mucho ímpetu y mucho deseo de progreso y esperan mucho de ti así que si no tienes suficiente para darle cáncer se te recomienda una sonrisa una mano amiga un compartir y salir a caminar con ellos para que ellos entiendan que no todo es la materialidad ese hombre que sale a compartir con sus hijos porque no tiene tanto para darle es decir que se cayeron las copas ¿las ves? es este hombre sombrío del 5 de copa que tiene que salir con sus hijos a explicarle que no todo es lo material porque a veces no se logra ok míralo bien cuando se habla la desesperación imagínate tú te estaba hablando de los túneles ok los túneles que no logras salir que da giro ok es esta carta amiga de la desesperación y el 3 de copa es el apoyo que podrás recibir a nivel familiar de una dama ¿ves? estas flores que ves en pantalla te lo certifican cáncer horóscopo muy bonito vamos ahora con Leo horóscopo bonito la muerte Leo 11 copa Leo y esto es un loco la carta del loco horóscopo para Leo el día de hoy se habla de las estrellas se habla de ímpetus se habla de deseo de lograr se habla de deseo de alcanzar pero no se cuentan las herramientas suficientes Leo no se cuentan con las herramientas suficientes para alcanzar tanto que anhelas si es un día bueno para salir al cine puede ser rechazado en lo que es el amor hoy podrás sentir un rechazo a nivel personal ¿ok? algo de piedras en el camino es decir podrás tener ciertos tropiezos durante el día rechazos un día bastante ajetreado sobre todo si andas en vehículo en la ciudad ¿ok? ese día ajetreado lo marca el andance en la ciudad el once copas el que desea alcanzar porque míralo a él al loco está viéndose los cielos y está al borde de un abismo es este el loco ¿ok? y el día y el día bastante ajetreado bastante lleno de piedras lo marca la carta de la muerte que ves en pantalla Virgo Virgo para nosotros los de Virgo la carta del mal el sol imagínate tú compensando un poco sota de basto escúchame lo siguiente Virgo se está hablando para ti el día de hoy de juegos de compartir con amigos ¿ok? de ver televisión jugar en youtube ver películas en youtube como que el trabajo lo podrás apartar a un lado no sentirás mucho interés por el trabajo es un día que desearás compartir con damas ver la belleza de las damas estarás muy inspirado en el amor sobre todo con las damas es un día muy bueno para la higiene personal ¿ok? ir al río bañarte conectarte con esencias esencias hidratantes minerales una buena comida al mediodía compartida con tu familia ¿ok? es un día excelente para esa parte ese compartir en familia excelente lo marca la carta del sol que ves en pantalla ¿ok? por eso ves la alegría de ellos dos esa parte de la hidratación y todo eso la carta de la sota de basto ¿ok? el encuentro con tu higiene personal y por supuesto se está hablando de algo de desánimo personal que te lo trae la carta del mal que ves en pantalla porque el mal como ves en pantalla está al revés Libra escúchame lo siguiente Libra la constancia haz de oro sota de espada Libra ¿qué significa esto? para ti Libra se habla de renacimiento porque estás algo lleno de espinas algo es un día donde se pueden recibir lanzas en contra ¿ok? y entonces las lanzas harán que emerja tu luz esas lanzas vienen por la sota de espada marcada que ves en pantalla ¿ok? se está hablando Libra para ti de deseos de alcanzar de entusiasmo pero sabes que solo no podrás sabes que necesitas manos amigas aunque esas manos amigas no cuentan con digamos la capacidad para llevarte al sitio donde tú seas directamente entiendes que una mano amiga aquí una mano amiga allá poco a poco irás construyendo los peldaños el entusiasmo Libra te la trae la carta de las de oro que es en pantalla y las manos amigas míralas aquí vienen por expresadas por estas manos de estos que están aquí en pantalla representadas en la constancia que serán como peldaños para que tú puedas reinar arriba Scorpio presentimiento Scorpio 5 de basto la carta del juicio final de qué se está hablando Scorpio se está hablando de dispersión se está hablando de cortes es un día de cortes de dispersión donde hay personas que te detienen que te dicen que no que no avances y no puedes saltarlo no les puedes pasar por encima ok ese detente lo trae la carta del juicio que ves en pantalla eso te podrá causar algunas malas molestias unas molestias personales te lo traen estos hombres sobre todo el 5 de basto las molestias personales ok eso es disgusto el deseo de surgir en medio de los obstáculos que se te imponen hoy Scorpio es esta fuerza que traen estos dos hombres que ves en pantalla y te podrás sentir inclusive algo molesto porque se habla de puños cerrados que golpea contra una mesa te podrás sentir algo molesto por lo cual al finalizar el día Scorpio podrás ir al cine o ir a comer algo para distraerte porque sentirás la necesidad de pasar la rabia del día los obstáculos de las presiones que has sentido durante el día Scorpio Sagitario la carta de la ofrenda Sagitario cuatro espadas y nada más y nada menos cinco espadas Sagitario escúchame lo siguiente escúchame lo que te voy a decir se habla de extender las manos esperar que llegue del cielo algo positivo hoy es un día donde podrás esperar que llegue algo positivo a tu vida se habla de que estás muy inspirado se podrá estar cayendo el mundo pero tú tendrás la esperanza de que las cosas las vas a lograr podrás sentir deseo por ejemplo de jugar la lotería jugar a los dados jugar al béisbol al fútbol y las presiones las presiones del día habrán personas que te presionarán te sentirás algo exaltado pero sabes que mira esta carta que está aquí mira esto mira la ofrenda está la presión nada más y nada menos mira mira la cobra lo está presionando pero él mira hacia los cielos es lo que te estaba diciendo ve y también está representado aquí en el cinco espadas es el hombre que se crece en medio de las espadas algunas las cargas y otras las tienen en el piso pero se mueve con cuidado las presiones de aquellos que te exijan que te quieren quitar hoy es un día donde hay que cuidarse de phishing de correos electrónicos de ese tipo con propuestas de doble sentido propuestas que en realidad te pueden quitar mucho dinero más del que tú más de lo que vale propuestas con doble sentido donde hay personas que te podrán ofrecer productos o servicios que no tienen el valor que te están mostrando por lo tanto puedes terminar pagando el doble por algo que en realidad no tiene ese valor así que tienes que sopesar muy bien el día hoy eso te lo dice el cuatro espadas te lo certifica el cuatro espadas sobre todo a la hora de realizar una compra sagitario capricornio la angustia seis de copa ok y por supuesto el seis de espada escucha lo siguiente capricornio de que se habla para ti hoy corona corona para ti pero tambalea el piso y se te cae la corona y tienes que agarrar la corona que significa eso capricornio que puedes tener estudios pero lo que has estudiado no está en digamos no puedes tener el control sobre la adversidad que te rodea el mundo tambalea y comienza a dar giros y todo como que se sale de control la gente la observarás como loca como que pierden el control como que pierden la cabeza como que tiran las cosas al piso como que se exaltan como que te gritan y como que te dicen bueno tú no vas a hacer nada tú no vas a hacer algo por lo que está pasando es que te vas a quedar de brazo cruzado y tú te cruzarás de brazo viendo la locura de tu entorno viendo el desorden el desastre de tu entorno y te agacharás cuando te tengas que agachar capricornio porque si los ataques son muy fuertes y te tienes que agachar para quitártela porque quieren quitarte la cabeza es decir pueden haber personas que quieran tu puesto de trabajo que quieran tu mujer que quieren tu carro que quieren tu casa entonces recibes los ataques mira la locura la locura que te estoy hablando mira a ellos míralos a ellos la angustia el que rema en medio de las espadas el 6 de espada que va remando y el control personal te lo da el 6 de copa que si te tienes que agachar te tendrás que agachar capricornio no todo será atacar no todo será estar de brazo cruzado capricornio acuario rivalidad mírala en pantalla mírala en pantalla el 5 de oro es bonita acuario rueda la fortuna acuario acuario escucha lo siguiente se habla de vestirse hoy desearás mejorar tu vestimenta de lucir elegantemente vas a estar muy caballeroso podrás invitar a una chica a pasear a dar una vuelta en tu carro ese carro recuérdate que en la época medieval los carros venían representados por el caballo aquí está ok el hombre que trae la flecha pero en el amor ok acuario te sentirás muy galante eso es muy bonito en ti hoy acuario ahora bien se está hablando de presiones a nivel laboral y sientes acuario que no tienes lo suficiente para el nivel de presiones a nivel laboral que tienes ok se está hablando acuario de que deseas volar pero en verdad la energía que hay no es de que vuelves vueles porque desean cortarte las alas a como de lugar a toda costa ok se está hablando acuario de situaciones de por una parte de debilidad personal ok de vientos en contra ok esos vientos en contra te los trae la carta de la rueda y ese no ganar lo suficiente lo que anhelas a pesar de tus grandes esfuerzos y eso te hace sentir algo debilitado es el 5 de oro ok es fastidioso esforzarse en un nivel que uno siente que es demasiado y que uno no obtiene lo que uno merece para lo que uno se está esforzando piso escucha lo siguiente el sol la fuerza y la muerte ok piso escucha lo siguiente lo que te voy a decir escucha lo que te voy a decir porque para ti es muy importante se habla de huracanes de tornados de desolación se habla de que no entenderás las cosas que pasan no entenderás por qué ciertas personas te dan la espalda ok cuando esperas de ellos mucho más verás a las personas muy ocupadas ok y pero en medio de todo se habla en medio de todo ese tornado que te trae la muerte se habla que te crecerás y eso te lo certifica la carta de la fuerza en que te crecerás en la generosidad que te trae la carta del sol podrás hoy piso y sentirte muy comprensivo esos dos agarrados de mano llama a esa comprensión que te estoy hablando piscis ok podrás el día de hoy piscis sentirte con ganas de ser un gran ejecutivo volar ok trasladarte tener negocios globales negocios a nivel mundial si porque tienes un gran corazón piscis un corazón que sueña pero un corazón que también está dispuesto a hacer manos a la obra y un corazón que está dispuesto a nutrirse y un corazón que está dispuesto a tener un plan de vida que lo lleve a ser exitoso a salir del hueco donde no deseas estar piscis eso te lo marca y te lo certifica mírala bien el sol que es bienestar material para ti que bonito y hablando para todos de bienestar material hoy les traigo la carta del asesoramiento porque les voy a hablar de nada más y nada menos gana dólares con ebay es posible ya es posible comenzar a ganar dólares con ebay a través de las compras que se realizan por ello te voy a dejar un video en la caja de descripción del video un porcentaje de descuento lo que se denomina un cashback y si invitas a otras personas a esta empresa Clamio recibirás porcentajes de ganancias a través de las compras de smartphone de computadores equipos para la salud para la belleza te voy a dejar un video bien bonito para que lo revises lo observes y sea de utilidad por eso se habla hoy del asesoramiento que es momento para comenzar a crecer juntos en los negocios recuerden este fue el horóscopo Enrique estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos